Mi primer equipo fue, Chivas me dio la oportunidad de venir, estaba a prueba y jugué con la segunda y entrenaba algunas veces con el equipo de primera división. Yo tenía 18. Desgraciadamente corrieron al entrenador que me estaba dando oportunidad en primera división y yo me tenía que regresar. Coincide con que me lesiono de la clavícula, me rompe la clavícula y pues al final no me quedo. Y me regreso a Torreona a entrenar a CeciFood otra vez y al mes y medio ya me habían conseguido una prueba en Morelia. Entonces ya a partir de ahí... Te vas a Morelia que ya está en primera división. Está bien cabrón, como cuando estás empezando tu carrera es bien dependiente al entrenador en el que estás. Usted se va al entrenador y dice que puta madre. Sí, sí, sí. Es muy cabrón, pero hoy pasa menos. Si tienes cualidades y sabes aprovechar tus virtudes, pasa menos. Pero sí, a mí me tocó que pues dijeron, ¿sabes qué? Pues se fue el entrenador y no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, sí es muy bueno, sí, pero no sabemos si le vayan a dar continuidad o no. Sigue siendo como una apuesta del entrenador, ¿no? Y luego pasa a... Estás en Morelia, te pasa a León, ¿no? Que en León juegas en segunda división. Y luego pasa a Monterrey, que ahí fue cuando yo te conocí. Yo soy de Monterrey y pues me acuerdo que... O sea, me acuerdo cuando estabas en Monterrey porque pues yo jugaba a FIFA con Rayados y estaba ahí en falta. Y ahí fue cuando te empecé a conocer. Si mal no recuerdo, ¿tú debutas con Monterrey en el clásico de 6-2 o estoy equivocado? ¿El que perdió Rayados contra Tigres? Sí, sí, sí. ¿Debutas tú con Monterrey en ese clásico? Me parece que sí. No me acuerdo si jugamos un partido antes de ese. Pero sí, seguro estaba ahí. Que te toca un partido también súper cabrón de... Es que puede pasar cualquier cosa en un partido de fútbol. Y más con el equipo que teníamos. La verdad es que Miguel era muy ofensivo, muy... Siempre para el frente. Nos hacen dos goles, nosotros tenemos que hacer tres. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros fuimos desbocados para el frente y obviamente Tigres aprovechó las ventajas que le dábamos. Y tu etapa en Monterrey, ¿qué tal la sentiste? O sea, te digo, todavía no eras el jugador consolado que eres ahorita, güey. ¿Cómo fue esa etapa de...? Ahí eras cambio. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo fue esa etapa? Jugaba algunos partidos de cambio, algunos de titular. La Junca Champions y jugadas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. La verdad es que yo lo veo como un crecimiento. Tenía 21 años y estaba creciendo. Me sentía bien. Aprovechaba los minutos que tenía que... Más bien que me daban. Y todo lo veía como eso, como un crecimiento. Como lo que me iba a llevar al lugar en el que quería estar. Y pasas ese tiempo en Monterrey, vas a Santos, tuviste como tu primera etapa, que era una etapa en donde tenían un gran plantel, ¿no? Que acabaron saliendo campeón. Estaba Bozzo, estaba Benítez, estaba... Sí, la primera etapa fue complicada porque no había nadie en Santos. Cuando recién llegué estaba peleando el descenso. Y recuerdo que en el torneo que yo llegué ganamos un solo partido. ¿En el que llegaste? Que acabaron peleando el descenso al final. Sí, con Querétaro terminamos quedándonos, salvándonos. Pero sí, el primer torneo del que yo llegué fue complicado. Te digo, ganamos un solo partido en todo el torneo. Hicimos creo que 8 o 9 puntos. Y fue complicado. Después vinieron los refuerzos. Llegó Osvaldo, llegó Matías, regresó, el Chato. Se armó un buen equipo. Y después de año y medio salimos campeones. ¿Cómo es vivir esa experiencia del descenso? De ser horrible semana tras semana, güey. Porque aparte tienes presión de la gente, sabes, que no estás rindiendo. ¿Cómo es eso, güey? ¿Cómo es el ambiente? Pues es que cuando te dejas influenciar por todo lo de alrededor, al final sabíamos que era algo complicado para nosotros. Porque lo sentimos, porque nosotros no queríamos perder. Nosotros queríamos ganar siempre y el equipo estaba consciente de lo que tenía que hacer para salvarnos. Pero a veces en un partido dependes de muchas situaciones que son ajenas. Entonces, tú dabas lo máximo y a veces no te alcanzaba para ganar. Entonces, por esa parte era como frustrante. Pero luego vas entendiendo el porqué de las cosas. Le vas dando el valor a todo. Y dices, es que tenía que pasar de esa forma para poder, para que pudiéramos aprender a ganar. A ganar y a estar en los primeros lugares. Porque después de eso, Santos se volvió a un equipo que siempre peleó por estar en la cima. Sí, estuvo muy claro cómo después de esa temporada fue el punto de inflexión para que Santos se pusiera como los contendientes. Sí, creo que pasa como todo en la vida. Tú eliges o te hundes o sales a flote, ¿no? Y también, digo, en ese punto, ¿cuántos años tenías en tu carrera? ¿Como 24 o 25? Tenía 23. Entonces, es muy difícil. Ahorita, por ejemplo, si te pasas, pues ya tienes 37 años y eres como un líder dentro del vestidor. En ese momento, pues tú no ejercías tanto ese rol, ¿no? Sí, igual. Me pasó igual que en Monterrey. Jugaba, no jugaba. Me metí en cambio. Luego entraba cinco minutos o medio tiempo y me sacaban. Entonces, no tenía como esa constancia para aceptar todo lo que venía. Y pues el tiempo que jugaba lo aprovechaba, ¿no? Y trataba de ayudar lo más posible. Y luego vas a chapas de préstamo y ahí sí tienes continuidad. Ahí eres titular, es una buena temporada. Ahí te empiezas ahora sí a consolidar como el delantero y nace como este renacer de Oribe Peralta, ¿no? Sí, la verdad es que en ese Inter para mí fue decir, esta es la oportunidad. Todos en casa, estaba en Torreón, estaba con mis papás, con mis hermanos, mi esposa y todos. Es que, ¿por qué te van a cambiar? ¿Por qué nos vamos? Todos los cambios sirven para mejorar. Y si me pidió el entrenador de allá es porque voy a jugar y porque tiene confianza. Entonces, desde el momento en el que yo supe que había la posibilidad de ir, como que me cambió el chip de decir, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad que estabas esperando. Hay que aprovecharla. Hay que jugar. Hay que hacer lo que sabes y sacar al que llevas dentro. Entonces, si quieres ser alguien importante. Y a partir de ahí, mi carrera fue en ascenso. Y luego, o sea, ¿te vas a Chiapas? ¿Estuviste un año ahí? Estuve un año en Chiapas. ¿Regresas a Santos y no sentiste que ya a lo mejor estabas en una zona de confort en el sentido de que ya estabas jugando, ya estabas teniendo minutos y en Santos ibas a ver si te ganabas la titularidad en un equipo muy fuerte? ¿No sentiste a lo mejor incluso presión de tus seres cercanos que te decían de que vaya, pues ya está allá, ya estás jugando allá. Sí, sí, sí. Sí, mi papá, antes, siempre que tengo que tomar una decisión importante, la consulto con él y al final de cuentas es mi decisión, pero siempre me gusta saber su punto de vista. Claro. Y él me dijo, o sea, no me gustaría que regresaras porque vas a volver a lo mismo, tienen delanteros, le digo, es que no es el mismo nivel que se fue al que regresa. Yo sé que voy a jugar. Entonces, sí, pasó un partido, dos partidos y yo estaba en la banca y mi papá te dije. Digo, todo se va como... Está bien, cabrón, lidiar con eso, ¿no? Porque aparte de tu círculo interno, lidiar con un te dije es durísimo, güey. Sí, sí, pero yo también me considero alguien que tiene mucha calma para las cosas, que piensa que todo es a su tiempo, que todo viene como debe venir y yo sabía que estaba haciendo las cosas bien en los entrenamientos y que pronto iba a llegar la oportunidad. ¿Y qué sentiste que cambió en ese año que te fuiste de préstamo, que regresaste y pues ya, o sea, llegaste a Santos, te volviste referente de Santos? O sea, ¿qué sentiste que cambió, güey? ¿Fue simplemente continuidad? ¿Fue un cambio de mentalidad? ¿Fue qué? Que me dejaron equivocarme. Ok. O sea, porque los otros equipos en los que había estado me habían dado la oportunidad de jugar, sí, pero no me habían dado la oportunidad de equivocar. Tenía cinco minutos mal y me sacaban, ¿sabes? O sea, no tenía esa confianza de decir, bueno, la puedes cagar, pero tienes que seguir intentando. Tienes otro partido para reivindicarte y si la cagas en el siguiente, tienes otro y otro y otro y creo que de esa forma es como generas experiencia y como vas acumulando sabiduría. Entonces, si no te equivocas, no aprende. O sea, sentías que estabas viviendo partido a partido y que si no metías gol en este partido el siguiente no ibas a jugar, entonces sentías que todo el tiempo estabas como en la línea. Sí, sí, sí. Y aquí ya sentiste que pues ya eres el delantero del equipo. O sea, no que puedes tener partidos malos, sino que ya sabes que a largo plazo vas a acabar rindiendo, pero pues va a haber altibajo. Claro, claro, totalmente. Sabes que es una carrera de constancia, no de un día sí y un día no. Que al final de cuentas eso es la vida. Un día puede ir mal y al día siguiente puedes estar muy bien. Por eso es que tienes que aprovechar los momentos y disfrutarlos. Gracias.